Jorge, hoy tendrás el trofeo en tus manos. ¿Tienes pensado algún discurso? Bueno, siempre nosotros no somos expertos en hablar ni en decir discursos, pero yo creo que vale la pena agradecerle a toda la gente que está detrás de nosotros y seguramente nos saldrán palabras para ellos. ¿Puedes decirle a nuestros aficionados de Oaxaca tu Twitter, tu Facebook y un saludo? Claro, sí, amigos de Oaxaca, les mando un saludo, feliz Navidad, pásense bien en estas fechas, sobre todo no corran en las calles. Mi Twitter es georgeg31. Muchas gracias, felicidades.